Tu amigo de Factory, los domingos. Mi amigo Timo Perín. Timo Perín, todos los domingos rompiendo allá en Jersey City. Como debe de ser. Presente esta semana, los merengues de la semana. En esta semana vamos a debutar. Ya salieron, pero vamos a dar el inicio, como debe de ser aquí en el típico show. Formal, un inicio formal. Sí, delen share a estas canciones. Delen share a estas canciones. Gracias, producción, allá atrás. A través de YouTube, a través de SoundCloud, a través de Spotify, a través de Apple Music. También, si quieren, pueden ir a estar 99 centavos y comprarla también. Eso ayudaría muchísimo. Deben comprarla, ¿no? No si quieren, deben de ir a comprarla. Deberían de comprarla, sí. Apple Play, Google Play. Y no mandarla por WhatsApp. Nunca por WhatsApp. Igual tienes que borrarla. Señores, hoy presentamos una canción que debutó esta semana. Es del grupo de ahora. Una canción interpretada por Aris Jackson. Qué artista, Aris. Una canción original de Jessie Joy. Esa canción titulada Corre. Vamos a escuchar un poquito de Corre del Grupo de Ahora. Y con mucha pena te digo no. Conmigo no. No. Libre tú de siempre, tan repetido. Ya no te quedas bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete y ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. El Grupo de Ahora es solo los que están escuchando su tema nuevo. Corre a voz de Aris Jackson. El Grupo. El Grupo de Ahora. Corre a voz de Ahora. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad. Dedícate un beso más, está de más. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. El Grupo de Ahora corre, 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 corazón. Corre. 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 Vamos a seguir corriendo. Bebe agua para que no te cantes. Arreglo de Rodolfito. Arreglo de Rodolfito. ¿También? Sí. Ay, Dios. ¿Cómo se dice? Productor del tema. Si hubiera un premio en la Ciudad de Nueva York para la música típica, Rodolfito fuera el productor del año. Pero de como de cinco años vale. Bien. Corre. Corre. Y el que viene ahora también. Él también. Sí. Sí, también. Rodolfito. Producto del año. Grupo de Ahora. Corre. La gente, ¿cómo le gustó el tema? Cuidado si me escribe con el lapicero. No, es que tú sabes que estos muchachos aquí atrás nos tienen ya locos aquí. Corazoncito, el que le gustó el tema. Los muchachos, bien, el Grupo de Ahora tienen su segundo aniversario en las próximas semanas en Mama Juana. Así es. Y ahí van a estar tocando ese nuevo, nuevo sencillo del Grupo de Ahora.